buenos días buenas tardes y buenas noches estamos hoy aquí para hacer un review de un juego de tarjetas este tiene como bueno como marca de la casa finites at fridays entonces me parece bueno no sé estoy pensando voy a dividirlos en colores estoy pensando si esto si esto debería exhibirlo o guardarlo así como juego de cartas o exhibirlo en una carpeta para quien así lo quiera la verdad se me hace interesante se me hace bonito para la gente que por ejemplo colecciona tarjetas de repente he visto que luego hay unas que me hace ama el juego se llama something wild y de hecho me cayó aquí con todo y las reglas para lo que no quiere aprender a jugar lo que se me hace interesante es que de repente hay gente que colecciona las tarjetas de funko pop y pues este se me hace muy bueno porque este es un juego oficial original de funko que es igual traía los personajes de finites and freddys así estilo funko no entonces se me hace bastante interesante pues a lo mejor lo lo exhibimos así como ven ustedes para alguien que sea fanático de finites and freddys pero de todos modos al final al final yo creo que si lo vamos a vender así todo junto sea obviamente no tarjetas por separado para que se venda y la gente que lo tenga pues también lo pueda jugar no y creo que pues esto está muy ad hoc a esta época porque pues ahorita justamente pues está toda esta situación de de del halloween y de todas estas celebraciones y ya ven que ahorita ya se está a nada pero a nada de verdad de estrenarse la película de finites and freddys en los cines no entonces la verdad es que si está si está chingo en guencho en esto entonces yo creo que como para algún fanático de freddys pues si está está bueno no está bueno y va a estar bueno este este juego de aquí y la verdad que si está chido así con los lo que estoy en los que son los personajes los los personajes básicos y también los personajes que vinieran que se hicieran famosos en el juego de sister location no entonces ya ni los nombres digo porque pues aquí vienen por ejemplo es spray spray entonces aquí ya los pueden ustedes ir checando poco a poco sino más bien la idea de esto es que vean rápidamente qué es lo que está llegando qué es lo que cae aquí a con mi cueva por si ustedes son fanáticos de este tipo de franquicias porque luego de repente existe por ahí el tabú no de que las tiendas a lo mejor de coleccionables se enfocan mucho a lo vintage pues más que nada porque pues sea eso ha estado en tendencia últimamente que porque mucha gente le hace promoción ese tipo de figuras y no quiero que sepan que aquí en con mi cueva nosotros le damos un espacio a todo no a estas vean vean las contra caras se ven muy bonitas entonces la idea es como que darle un espacio y y un este lugar a todo lo que se haga no 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 tenemos como esa tendencia de de nada más este sólo una cosa vamos a dividirlos también por colores porque también estos están por colores entonces la idea es aquí darle un espacio un poquito a todo y pues ahora sí que este que ustedes sepan que vamos a tener siempre variedad en todos los artículos y pues bien eso sería todo por el día de hoy la verdad que está bueno vamos a exhibirlo yo creo que así por en conjunto y para un fanático de fania sanfrides definitivamente un insuperable y si te gustan también las tarjetas de funko pop pues también personajes muy bonitos seguimos en contacto nos vemos en un próximo vídeo aquí en con mi cueva